La última semana del Papa Francisco ha estado marcada por varios encuentros significativos y documentos importantes. Hace unos días se vivió un momento histórico en el atrio de la Basílica de San Pedro. Francisco hizo la entrega de la Bula de Convocación del Año Santo 2025 ante una puerta santa cerrada, donde además anunció que abrirá una puerta santa en las cárceles. El Papa Francisco también ha intervenido en los estados generales de la natalidad. Y es que en un mundo donde las armas y los anticonceptivos son las inversiones que dan más ingresos, y en una sociedad donde las madres se ven obligadas a elegir entre el trabajo y los hijos, urgen políticas eficaces, ha dicho el Papa. El problema de nuestro mundo no son los niños que nacen, son el egoísmo, el consumismo y el individualismo que hacen a la gente insaciable, solitaria e infeliz. Más de mil niños del norte de Italia que acaban de hacer la confirmación se dieron cita esta semana con el pontífice en el Vaticano, acompañados de sus catequistas. Los abuelos son personas sabias y buenas, ha dicho el Papa a los chicos, a quienes les regaló un rosario como recuerdo del viaje. Destaca la audiencia también esta semana que ha mantenido el Papa con la comunidad de la abadía de Monte Vergine, cuyo santuario custodió durante la Segunda Guerra Mundial la sábana santa para salvarla de los bombardeos. Durante la Segunda Guerra Mundial vuestra comunidad tuvo la gracia de recibir la sábana santa llevada en secreto a vuestro santuario para ser custodiada y venerada allí a salvo del riesgo de los bombardeos. También esta es una bella imagen de vuestra vocación primordial, conservar en vosotros la imagen de Cristo para poder mostrarla a vuestros hermanos y hermanas. Entre las audiencias privadas de esta semana del Papa destaca la que tuvo con el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, a CIN. El Papa Francisco recibió en audiencia al mandatario suramericano, acompañado por su esposa y su séquito durante más de 45 minutos, en los que se abordaron la situación socioeconómica de Ecuador, con particular referencia al empleo de los jóvenes, así como de la cuestión de la seguridad pública y de los migrantes. Y en preparación hacia la primera Jornada Mundial de los Niños, programada del 25 al 26 de mayo, en el Estadio Olímpico de Roma, el Papa Francisco intervino en la mesa redonda Niños, Generación del Futuro, donde encabezó un tierno intercambio de preguntas y respuestas con los más pequeños, en la conversación, el pontífice les preguntó, ¿han oído hoy que hay tanta guerra en el mundo? Esos niños a veces no tienen comida, tienen miedo de las bombas, de las cosas malas. Pero si un niño está en este lado de la guerra y otro en este lado de la guerra, escucha la pregunta, ¿son enemigos? Esta es la pregunta difícil, ¿por qué no son enemigos? No es culpa suya que haya guerra.